Bienvenidos a la Galería de Arte de la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut. Estamos muy contentos de que hoy día nos puedan acompañar con un cuento que hemos preparado para ustedes. Hola, me llamo Freddy. Hoy les voy a contar un cuento sobre dos animales. Durante el cuento, vamos a ver unas obras de arte de la galería. Este es un adorno en forma de loro. Es de la cultura inca que ahora forma parte de Perú en América del Sur. ¿De qué colores te imaginas sería este loro? Yo imagino que sería anaranjado y azul. Este es un gato bordado en un tejido que viene de una región cercana, al norte del Perú. Es de la cultura shanké, en la cordillera de los Andes. ¿Notas algo sobre el gato? Yo veo que tienen los bigotes muy largos. Al final del cuento, vamos a ver una tercera obra de arte, hecha por el artista James Prosek en 2019. Hoy les voy a contar una historia sobre un loro y un gato. Este cuento es una adaptación del cuento El loro pelado, de Horacio Quiroga. Había una vez un loro llamado Pedrito. Como los otros loros, Pedrito vivía en la selva y le gustaba volar encima de los otros animales para mirarlos. Pedrito estaba muy contento con su vida en la selva. Pero un día, su vida cambió. Un hombre que salía de casa le disparó a Pedrito, por accidente en la ala. Dijo, Pedrito, lo siento mucho. Quería cazar algo para comer. Llevó a Pedrito a su casa, donde sus hijos lo cuidaron. Cuando su ala mejoró, Pedrito ya era parte de la familia. Aprendió a dar la pata con su garra. ¿Puedes ver su garra? Ahora lo estamos viendo desde abajo. Yo veo sus dos garras. Le gustaba estar en el hombro de los niños y les hacía cosquillas en la oreja. Podía explorar el jardín y burlarse de las gallinas. Y a las cinco, cuando la familia tomaba té y una merienda, Pedrito entraba a la casa y se subía a la mesa para comer pan y tomar un té. Aprendió a repetir lo que decía la familia. Cuando decían, ¡Buen día, Pedrito! Él repetía, ¡Buen día, Pedrito! Cuando decían, ¡Merianda deliciosa! Él decía, ¡Merianda deliciosa! Y cuando decían, ¡Té para Pedrito! Él respondía, ¡Té rico para Pedrito! Pedrito era un loro muy feliz. Todavía vivía libre, pero ahora tenía una familia y su té a las cinco de la tarde. Un día, Pedrito volvió a la selva para explorar. Siguió el río, hablándose, ¡Qué lindo día! ¡Merienda deliciosa! ¡Buen día! Cuando se asentó en un árbol para descansar, vio a su amigo el gato Montes, y estaba muy emocionado de poder contarle de su nueva vida. ¡Buen día, gato! Y el gato, con su gruñido grave, rugió, ¡Buen día! Pedrito dijo, ¡Buen día, gato! ¡No, merienda deliciosa! ¡Té rico para Pedrito! Pedrito quería ser amable, pero estaba tan emocionado que se le olvidó de que el gato no tenía té a las cinco. El gato se enojó, y se acercaba poco a poco mientras Pedrito le contaba sobre sus meriandas favoritas. Al fin, saltó lo más alto que pudo al árbol y agarró todas las plumas en la cola de Pedrito. Pedrito se escapó volando y el gato rugió, ¡Ahora sí! ¡Ve a la merienda! ¡Sin cola! El gato estaba tan asustado, gritó y voló lo más rápido que pudo, pero no podía volar muy bien porque usaba la cola para mantener el balance. Se vía muy raro sin la cola, y no quería que su familia lo viera así. Se escondió en un tronco hueco, temblando de miedo y frío. Mientras tanto, en la casa, la familia se preguntaba dónde podía estar Pedrito. Le llamaron, ¡Pedrito! ¡Merianda deliciosa! ¡Pedrito! ¡Té rico! Pero Pedrito se quedó en su tronco. Lo buscaron por todas partes, pero no lo encontraron. Pensaban que se podría estar perdido, y los niños lloraron. Cada día, cuando tomaban el té y la merienda, recordaban a Pedrito, y lo extrañaron. Pero Pedrito no estaba perdido. Se quedó en el tronco, y se escondió hasta que su cola creció. Por fin, un día a la hora del té, cuando todos estaban sentados a la mesa, la familia se sorprendió de ver a Pedrito entrar, subir a la mesa, y comer su merienda como si nada hubiera pasado. Estaban muy aliviados de verlo, y encantados con las plumas coloridas y hermosas que eran algo distintas a las anteriores. No sabían que Pedrito había perdido la cola, y Pedrito no dijo nada sobre sus nuevas plumas. Solo se quedó en la mesa, comiendo la merienda y tomando el té. Nunca mencionó al gato, y de allí en adelante siempre se cuidaba de ser muy bien educado con los otros animales. Ahora que hemos terminado el cuento, veamos una pintura de un loro, Paraíso Perdido 1, del artista James Procet. ¿Qué ves en esta pintura? ¿Qué piensas que el loro y la serpiente están diciendo? ¿Crees que el loro es bien educado como Pedrito? Ahora, mira de cerca la pintura. Hay algunas figuras con colores y otras que parecen sombras. Imagina cómo sería la misma imagen a color. Usa lápices de color, crayones o marcadores para dibujar uno de los animales a colores. Nos encantaría ver lo que haces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!